¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que obvio que el fichaje fallido de Messi por el Barcelona ha sido un duro golpe para todos los culés amantes del crack argentino que esperaban verlo jugar en el Camp Nou la próxima temporada y retirarse como jugador del Barça. Sin embargo, Leo decidió jugar finalmente en el Inter de Miami por motivos que ya ha mencionado en su entrevista. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al crack argentino acaba de informar que Messi tuvo una conversación ayer con Xavi y le dijo textualmente Por una parte estoy contento de fichar por el Inter de Miami y por otra estoy muy triste de no haber podido retirarme en el club de mis amores el Barcelona. Estoy seguro que el Barça contigo va a ganar más títulos la próxima temporada y espero y deseo que cuando vuelva a vivir en mi casa de Barcelona y me retire del fútbol pueda ejercer como embajador del Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo Salud 2 2 1 ¡Gracias!